El presidente de la Comisión de Finanzas, Alfonso Marquina, denunció presuntos vicios en las negociaciones del financiamiento de la deuda comercial de PDVSA. Se pretende convertir esa deuda comercial en deuda financiera a través de una operación privada. En el documento de PDVSA se utiliza como negociador, o como hablan en inglés los dealers, que se utiliza es la empresa CP Capital. Esta es una empresa que había venido dando pérdida en los últimos años y que el año pasado, a finales de año, se recapitalizó. ¿Quién es el señor Harold Connell, presidente de esta empresa CP Capital? Tiene seis procesos abiertos en los Estados Unidos por violación a la ley de mercado de capitales. También tiene abierto un procedimiento judicial donde ya se le impuso una multa por 20 mil dólares por contratar a una persona con antecedentes penales en la administración del banco Security Bank, el mismo que él quebró bajo su presidencia. Entre sus funcionarios aparece el señor Jorge Reyes. El señor Jorge Reyes también tiene prontuarios precisamente por violación de las regulaciones de capital en los Estados Unidos. El señor Jorge Reyes está siendo demandado en el estado de la Florida por conspiración para cometer fraude y por apropiación indebida de dinero. Fue acordado esta operación en la resolución número 2016-6 de fecha 6 de abril del año 2016 por la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela. El diputado Marquina aseguró que a CP Capital, empresa con un capital de 100 mil dólares, se le estaría pagando el 1.5% de comisión ante una deuda de hasta 2.5 millardos de dólares, según la estatal venezolana, lo que equivale a 40 millones de dólares. Desde Caracas, Antonieta La Roca, Notiminuto. ¡Gracias!